Me gusta lo que hago Ya hemos viajado antes Con usted también Usted tampoco para, ¿eh? En Iberia, más de 22.000 personas que hablan tu mismo idioma dan lo mejor de sí mismas para ofrecerte el mejor servicio y la mayor frecuencia de vuelos y destinos a Europa Sí, me gusta esto, me gusta con quien trabajo Cuando pienses en Europa Iberia, tu primera compañía